Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox pero antes de nada si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome que te ha parecido este video y unirte a mi grupo de Roblox que lo tienes en la descripción junto a las dos camisetas oficiales del canal que una es la que llevo actualmente que es la rosa y después está exactamente la misma en amarillo, así que no podéis tardar en ir a comprarla así que bueno chicos después de muchísimo tiempo estamos aquí de vuelta en Lifetopia que tenía muchísimas pero muchísimas ganas de volver porque he estado pensando en traeros contenido diferente que os pueda gustar a todos ya que más o menos absolutamente todo el tipo de contenido son muy parecidos entre sí entonces creo que nos puede gustar bastante pero bueno sé que esto no os interesa mucho ahora mismo porque vengo a enseñaros la nueva actualización que han añadido a Lifetopia que básicamente lo que tenemos que hacer es darle a casas nos vamos a esta zona que tenemos por aquí que pone new de las islas y aquí le damos a construir como podéis estar observando las dos nuevas casas que han añadido es una de ellas una heladería y la otra es un restaurante por desgracia la del restaurante tienes que ser VIP en el juego cosa que yo de momento no soy VIP así que voy a enseñaros la heladería más su secreto para poder entrar en la habitación secreta que hay normalmente en las casas de Lifetopia así que si veo que es muy apoyado Lifetopia y que queréis más videitos por el canal no tengo ningún problema en gastarme mis poquitos robux en ser VIP en Lifetopia así que no me voy a enrollar más vamos a darle cañita ponemos de confirmar el edificio la privacidad de la... ostras pedazo de casa ¿no? ostras que grande oh 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 wow 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 o sea acabo de ver esto y ya da como pie a mucho roleplay o sea da pie a poder crear historias esto es comida es contenido para los youtubers y esto nos puede interesar muchísimo así que puede ser que estas ideas me las vaya a guardar porque me parecen muy pero muy pero muy interesantes así que dicho esto vamos a inspeccionar un poquito lo que viene siendo la zona encontramos por aquí unas sillitas con decoraciones, lucecitas encontramos por aquí la parte de afuera bueno como veis la heladería está puesta en el muelle ¿vale? lo encontramos en el muelle y a partir de un muelle pues se abren diferentes casas o muelles en este caso así que vamos a ver que es lo que tenemos por aquí veo que por aquí tenemos las típicas sillas para tomar algo tenemos aquí una guitarra podemos tocar la guitarra yo quiero tocar la guitarra bueno no me voy a enrollar mucho más a ver que tenemos más por aquí tenemos el tema de la radio la radio esta podemos poner música o hay que pagar no tengo ni idea vale no me voy a subir por favor quiero pórtate como una persona normal y no como un mono subiéndote encima de la barra no puede ser esto a ver que tenemos por aquí esto podemos interactuar con ostras no era mi intención pero bueno pues no lo sabía pero bueno ahora ya ahora ya lo sabemos así que está todo súper bien no sé si aquí podemos abrir perfecto ¿habrá algo por aquí? no sé si habrá algo de momento no veo nada así que no tiene pinta cocinero a ver el cocinero vale podemos hacer distintas recetas ya sea flanes tartas y demás y después si nos acercamos por aquí encontramos los helados el de tarrina y el de cucurucho y si venimos aquí hacemos de cajeros y tengo entendido que aquí cocinamos también helados vale tenemos diferentes recetas que hacer yo en mi caso creo que voy a hacer el amarillo creo que voy a hacer el amarillo a ver estamos cocinando mirar lo tenemos vale y tengo entendido que esto si hago clic aquí lo dejo aquí y aquí lo puedo volver a agarrar y con la F me lo tomo vale esto da mucho contenido para la roleplay esto es una barbaridad y si me pongo a cocinar yo que sé esta tarta me quedo aquí cocinándola en serio me quedo en la nevera cocinando la tarta bueno pues bueno está bien mientras podamos comer estupendo veo que por esta zona no podemos entrar y aquí tenemos una puerta chicos tenemos una puerta la cual podemos vale 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 es decir la parte de arriba chicos es la zona de ocio de trabajo de poder abrir pues la heladería y demás y abajo tenemos la zona de casa para poder nosotros vivir con nuestra sofá nuestra cama nuestra televisión y demás así que esto está muy pero muy pero muy guay vale por aquí que tenemos más tenemos la televisión que veo que podemos cambiar de canales voy a dejar este que me gusta mucho tenemos por aquí una habitación con litera oh wow wow oye la habitación está súper bien eh con libros para poder leer para poder seguir aprendiendo que es muy importante seguir aprendiendo tenemos por aquí la maleta por si nos tenemos que ir de viaje corriendo por si nos pillan que hacemos helados con sesos de niño no no es broma es broma es broma es broma vale eh que tenemos por aquí tenemos la caja fuerte que aquí es donde tenemos el dinerito y demás y después intuiga que debemos tener el baño ¿no? el baño ostras el baño es más grande que la habitación ¿no? bueno aquí podemos usarlo no entiendo por qué hay un oso aquí no entiendo por qué hay un oso pero bueno interesante y por aquí tenemos la nevera con diferentes alimentos para poder comer pero por lo que veo esto brilla chicos y normalmente tengo entendido bueno por lo menos me ha explicado Maricalma de que cuando los objetos brillan es que tiene algo que ver con un lugar secreto que hay en la nueva casa así que vamos a intentar buscar dónde puede ir esta cosa así que tengo muchas ganas de poder abrir la zona no os lo podéis ni imaginar de hecho antes de nada voy a seguir inspeccionando y me voy a ir a la parte de arriba para ver qué es lo que se cuece por aquí y básicamente por lo que veo son pues más sillas para poder tener el máximo espacio posible para que la gente tome las cositas de hecho esto tiene algo que ver con esto la verdad estoy viendo que tiene algo que ver con esto y aquí también tiene algo que ver aquí va esto ahora que le he dado al botón se ha abierto se ha abierto lo tenemos abierto lo tenemos abierto vamos 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 vale chicos este es el lugar secreto lo único que tenemos que hacer es subir arriba y hay uno de los botones que es como que intentan parecer que es un topping del helado pero no no es un topping del helado es como la clave para poder entrar a esta zona de aquí que intuyo que es la zona frigorífico que bien bien no sé cómo se les suele llamar a estas zonas pero hace bastante frío y no recuerdo bien bien cómo se llaman pero es como básicamente el frigorífico para mantener todo el alimento y los helados fríos y demás así que esto puede estar muy guay estoy viendo que esto de las paredes me resulta algo peculiar no entiendo por qué está aquí no sé si solo quieren hacer un poquito más de relieve y que parezca pues que hay como como trozos de hielo que sobresalen más que otros no lo sé tenemos por aquí tartas tenemos por aquí leche que la pobre leche debe estar congelada tenemos por aquí cajas con diferentes helados intuyo aquí podemos abrir y he visto como una línea vale aquí podemos hacer que siga saliendo como el aire frío y aquí pararlo vamos a pararlo no voy a hacer que vayamos a morir de hecho por aquí podemos subir e intuyo que esto se puede levantar bueno no podemos pasar pero sí que se puede activar tenemos por aquí aún más cajitas y tenemos por aquí un mapa que parece ser que es un mapa del tesoro bueno no sé chicos si conocéis bastante la histopia comentadme si alguno se ha puesto a buscarlo del tema del mapa este que hay porque puede ser bastante interesante y podemos encontrar premios muy pero muy pero muy divertidos fuera bromas así que en principio chicos dicho esto esto era la zona secreta que es básicamente muy fácil de abrir lo que pasa que lo único que tienes que dedicarle un poquito de tiempo para buscar más o menos donde está para activar la zona secreta pero bueno la verdad que está súper chulo voy a estar muchísimo más atento a las actualizaciones de la histopia porque la última que hice fue la de la del gigante ay ya no me acuerdo bueno lo de que subía una plantita y nos llevaba a la casa del gigante ahora bien bien no me sale la casa de no me sale no me sale pero bueno no tengo ningún problema en traeros más actualizaciones y hablar un poquito más con vosotros sobre estas actualizaciones descubrir con vosotros y demás así que bueno chicos espero que os haya gustado muchísimo pero muchísimo este vídeo recordad suscribiros si no lo estáis activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos recordad uniros a mi grupo de roblox que lo tenéis en la descripción junto a las dos camisetas y mi perfil de roblox y las demás redes sociales instagram tweets twitter también las tenéis en la descripción para que me podáis seguir y no os perdáis nada 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 de lo que pongo de lo que hago o dejo de hacer así que nada un besazo super 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 grande y nos vemos en próximos vídeos chao chiii